hola y muy buenas a todos a todas que tal estáis aquí estamos con un nuevo vídeo de borde en las 2 retomándolo pues desde aquí desde te das bueno tengo que decir de que como veis no sé si os habréis dado cuenta hay días hay veces que subo vídeos comentados hay veces que subo vídeos sin comentar cuando subo vídeos sin comentar es porque o me he quedado sin micro o es que no me apetece comentar los vídeos vale porque no estoy motivado y solamente quiero jugar y ya está así es que he dicho esto y luego aparte de que también os habría dado cuenta de que yo subo vídeos de que yo subo vídeos y pues cada cada cuatro o cinco días puedo tirar una semana sin subir vídeos perfectamente vale bueno dicho esto tendríamos que ir a rescatar a roland pero antes quiero venirme por aquí atrás porque quiero farmear unas hormigas arañas de éstas y quiero ver a ver si puedo conseguir el lanzacohetes legendario este que hay que te lo suelta una el enemigo se llama la reina negra o algo así no lo sé y aparte pues pues para subir un nivelito más no así es que vamos a ver lo voy a intentar una vez solamente luego yo ya lo 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 haré por mi cuenta y nada pues pues eso que yo no sé cómo corren o la la hormiga araña esa yo no sé dónde iba con tanta prisa yo no sé dónde iría con tanta prisa pero en fin yipa cómo odio que me tienen la puta mierda esta ahora ahí ahora te vas ahora no quieres darme ahora te va a chupar el escudo bueno pues eso que cuando lleguéis aquí a dedas pues no no cuesta nada pasarse por aquí por la zona de atrás pues para intentar conseguir el 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 un lanzagranadas que la verdad es que es bastante bastante guapo yo a ver si tengo a ver si tengo suerte a ver si tengo suerte y me sale porque no no siempre sale la verdad es que a lo mejor de de cada vamos a poner cinco veces que lo intentes a lo mejor te sale una vez y cada vez que salga tampoco es que te tire al cien por cien el el escudo se lanzó granada nena ahí va a ver a ver a ver es a 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 aún queda otra y encima es la que la que me hace subir de nivel perfecto de puta madre esto lo cojo esto lo cojo vale bueno pues a ver vamos a ponerlo a ponernos el puntito de habilidad y lo estoy poniendo aquí porque ya sabéis que quiero llegar aquí a ésta y luego a ésta vale pero ahora mismo me interesa más está me lo estoy poniendo aquí en aumento de aumentar el tamaño del cargador y la velocidad de recarga que la verdad es que es una habilidad bastante buena porque llama ya de por sí no tiene no tiene velocidad de recarga no es como el soldado que sí que tiene una habilidad que es velocidad de recarga bueno normalmente el enemigo éste suele salir aquí atrás por aquí por allí pero no no sale porque y como lo sé pues muy sencillo porque nada más venir aquí me interesa meterles aquí en el casco porque nada más nada más venir aquí enseguida veis que sale vale y cuando no sale nada más venir nada más si no sale es porque ya no sale a no ser que salga ahora a mitad de combate bueno voy a dejar que éste vaya matando enemigos para que se vaya haciendo más fuerte voy a abrirte el cráneo con los pulgares uy no 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 vengas a por mí porque no quiero que vengas a por mí mira ahí tenemos otro a ver si puedo quitarle el casco vale perfecto y así que que se maten que se maten entre ellos joder que poquita vida me he quedado así que se vayan matando entre ellos pues ya joder digo si no si no sale alguno por aquí bueno pues normalmente sale de uno de estos agujeros vale y suele estar por aquí por esta zona pero a mí me da la sensación de que no de que no va a salir así es que pues nada no he tenido no he tenido suerte en fin no pasa no esta no esta no es a ver como es dos gorras si solo te voy a comer el chico me han estrangulado alguno bueno va vale y mientras aquel ahí haciéndose más fuerte no 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 besa por el otro besa por el otro a por mi no vengas ponte de rodillas pulga oye pulga lo serás tu eh deberías empezar a gritar yo no soy ninguna pulga bueno pues ya vale venga a ver que nos ha soltado mira nos ha soltado el idio esta pistolita que lo voy a coger a ver que tengo por aquí nada que merezca la pena bueno pues como veis eh no no he tenido no he tenido suerte no me ha salido y en caso de que por ejemplo queráis insistir pues eh lo único que tenéis que que hacer es entrar y volver a salir de la partida osea entráis y osea salís y volvéis a volvéis a entrar vale bueno yo no sé si si hacerlo otra vez o que no 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 lo voy a hacer así es que me voy a ir a hacer lo que es la 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 misión y ya pues y eso pues ya como yo estoy jugando con otro personaje estoy jugando con con cero me estoy haciendo un personaje de de fusil de francotirador porque eh como habéis visto a mi el tema de de francotirador pues la verdad es que me gusta muchísimo de hecho me vais a ver jugar durante todo el juego prácticamente todo el juego con el fusil de francotirador quitando alguna excepción que tenga que utilizar la escopeta pues la utilizaré no pero mayoritariamente voy a voy a jugar con con fusil de francotirador y la verdad es que para jugar para aquel que le guste jugar de a francotirador por la verdad que cero para mí es el mejor personaje también tengo que reconocer de que sus habilidades son un poquito como diría yo es difíciles no de 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 utilizar o no su habilidad un poquito hasta que recoges la gente dice de que de que cero es como si fuera el modo difícil de de borden las dos pero yo yo creo que no porque porque yo estoy jugando con cero y la verdad que no no es que esté mira aquí cuando sale esta cajita que hay en la caja cuando sale esta cajita es que tenemos aquí un arma así especial consigue salud y escudos aquí mismo a ver bueno voy a vender todo esto que he cogido vendo esto, vendo esto, esto también, esto también, esto también los escudos también y esta me la voy a dejar de momento bueno me la voy a dejar, si me la voy a dejar de momento y... y nada vamos a... vamos a continuar vamos a continuar con la historia, ¿no? eh, si he desbloqueado el... este bandido como parece el coche de un psicópata asesino me encanta vuelve a Blocksoptan y prueba a tocar el klaxon otra vez hombre, ahora sí que me va a venir a la puerta me imagino yo ay, me pica, ay, me pica a la rodilla bueno, vamos para allá bueno, bueno, bueno siempre que me pongo a grabar me entran ganas de bostezar yo no sé por qué yo creo, yo creo que no hay vídeos que los subo sin comentar simplemente por eso porque cuando estoy jugando sin estar hablando y todo eso pues la verdad que no, no bostezo pero... en el momento que... parece uno de los nuestros dejadlo entrar que voy a ver si hablo con Hiperion bueno, venga vienen directos al matanero como niños a una camioneta de helado vamos, vamos, vamos aquí hay uno ay, a ver la rega, vamos ahí estamos y a ver uy, mira la regañas, hombre quédate, quédate aquí conmigo, hombre quédate conmigo nos lo han jugado al ataque bueno, bueno, bueno vamos a coger un poquito de munición que nunca viene mal hay un intruso a por él, mal buche bueno pues otro enemigo a ver me voy a venir por aquí a ver me voy a venir por aquí porque voy a meterle una granadita entre pecho y espalda la verdad venga vale, ahí estamos perfecto vale esto y nos ha soltado una llave no ha sido tan difícil me hubiera gustado más una maliguan porque son mis mis favoritas son mis armas favoritas la verdad pero en fin que se la va a hacer bueno, vamos a continuar pues eso es lo que estaba diciendo que estoy jugando con cero porque quiero pasarme el juego la primera quiero hacerme la primera vuelta porque quiero ir enseñando mis la build voy a empezar haciendo la build de cero y y nada y quiero pues has entrado? genial Roland debe de estar por ahí dentro seguro que te las apañas bien pero como le pase algo a Roland bueno, tu procura que no le pase nada a ver que tenemos por aquí que tenemos por aquí tenemos algún ejudito bueno pues no pues nada bueno, pues tengo todo a tope la verdad así es que pues nada vamos a ver uy, mira este este es jodidillo bueno, jodidillo no que sea muy vamos vamos no sé hay veces que se me queda atascado el muñeco yo no sé por qué a ver, hiperión que no pido mucho por Roland solo un millón de pavos hola esto está encendido como te va con los ojos rojos han estado intentando acabar con Roland desde que los echó a patadas de santuario debería haberlo visto venir bueno luego también antes de que se me olvide esto de rescatar a Roland como es un poco larguito pues lo voy a hacer en no sé si en dos o tres partes ¿por qué? porque los vídeos los hago de media horita y ya os digo de que media hora más de media hora no vamos a tirar aquí bueno vamos a vamos a escuchar el eco venga estimado Roland me he fijado en que los ojos rojos a los que te enfrentas gastan artillería de la pesada si quieres tener la más mínima oportunidad contra ellos deberás ampliar tu arsenal podrías equipar a tus hombres con las municiones que vendo en mi local si me compras el material a mi esos ojos rojos serán historia que buenas que son las granaditas estas hay mira un uy no me queda uno por aquí a ver coño y hostia que no le doy hay enemigos que parece que sean inmunes a las ojo un cabronazo inmunes a las inmunes a las ahhh ahhh ha sido genial eh si ya te digo bueno eh también tengo que decir de que ahora por ejemplo veis que mi personaje lo tengo a nivel a nivel 13 vale a lo mejor a lo mejor a lo mejor ehh porque con este nivel ya mas o menos se puede hacer ehh se puede mamá dijo que fuera conscienturo se puede hacer una cosita para mierda aquí están todos los los cabrones estos a los valen ah bueno ehh con este nivel se puede hacer lo que yo suelo hacer a veces que es aprovechar una bien imperion dejémoslo en cien mil pavos por roland última oferta llamarme para negociar caramba Iperion quiere echarle el guante a rola. Aunque no negocien con los ojos rojos, irán a por él. Más vale que te desprisa. A ver, si con esta le hago más, si. Con esta, efectivamente. Queda un amigo. Bueno, pues eso. Lo que estaba diciendo, de que yo normalmente cuando tengo ya nivel 13, nivel 14, nivel 15, incluso nivel 15, lo que suelo hacer es que juego el DLC de... el DLC de Marcus. ¿Por qué? Porque es un muy buen método para subir de nivel. Pero claro, para eso tenéis que tener el DLC, evidentemente. Estimados ojos rojos, me he fijado en que los invasores carmesíes, a los que os enfrentáis, gastan artillería de la pesada. Si queréis tener la más mínima oportunidad contra ellos, deberéis ampliar vuestro arsenal. Podríais equipar a vuestros hombres con las municiones que vendo en mi local. Si me compráis el material a mí, esos invasores carmesíes... ... Bueno, pues eso. Que a lo mejor, a lo mejor, ahora me veis con nivel 13. Y a lo mejor, en el siguiente vídeo, pues igual me veis con nivel 20. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el DLC de Marcus, cuando te enfrentas al jefe final, que es el señor copo de nieve... Me he dado esos ojos rojos o medidas. ¿No crees que Pandora estaría mejor sin esa escoria? Eso es lo que quiero hacer, limpiar este planeta. Si eso implica matar bandidos como tú, como los ojos rojos o como esos invasores carmesíes tan idiotas de santuario. ¿Qué diablos por mí han captado? La resistencia necesita la información que ha obtenido Roland sobre la cámara. Sabemos que Imperión quiere abrirla, pero no sabemos por qué. Si rescatas a Roland, quizá podamos detener a Jack. Bueno, pues eso, que... Que a lo mejor me veis con un nivel 20. Porque... Uy. Silencio. Porque... Ya os digo de que... En ese DLC... En ese DLC... Por lo menos hasta el nivel 20... Se puede subir... Eh... Fácilmente, eh. Por si no queréis ir tan... tan apurados o... O lo que sea yo. Coño. Hostias. Hijo de puta. Madre mía. Cuánto. Madre mía. Cuánto. No hay mucha gente. No hay mucha gente. ¡Sin munición! Hostia. No tengo munición. Me cago en la puta. No tengo munición. Pues voy a tener que coger munición. Hostia... No me jodas. De dos de dos de dos y no me da ninguno munición. Tocate los de dos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué dolerá! ¡Mira! ¿Qué coño pasa que no... No le quito vida? Pues... A ver si te quito vida. O de puta. ¡Mira! 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 Que no le quito vida. Pues... ¡Mira! 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 ¿Dónde está? ¿Quién me está disparando? ¡Ah! Estas ahí Ahí estamos, joder Oye, munición buena madre Bueno, bueno, bueno ¡Maldita sea, Hiperión! ¡No he perdido a la mitad de mis hijos ¡Recuestrando al criminal mal buscado de Pandora! ¡Para que me ignoréis! ¡Encuentra el pavo! Uy, aún me he quedado uno ¡Ay! ¡Vamos!! Papapapa la caca Bueno A ver, tenemos por aquí un malicón Bueno, habréis visto de que... Espera No te muevas, Rey Bueno, lo que iba a decir Habréis visto de que... No sé si se ve... Sí, ahí abajo, ¿vale? Como veis, esos rayos de ahí diréis Hostia, ¿cómo puedo yo entrar por aquí? ¿Por aquí? Pues muy sencillo Vamos a esto, descontamos el rayo Que yo esto, la primera vez que jugué al borde en las dos La verdad es que me lo salté porque yo Iba por aquí, iba por aquí, fui todo recto Y no vi la entrada esta Y... joder Y como para no verla, la entrada Bueno Hemos desconectado el chismete Así que pues ya podemos coger pues lo que haya por aquí dentro Que... A ver si tenemos suerte Y nos dan algo bueno Aunque no... Parece que no Uy, mira, una maliguan de... Ah, vale, vale, vale Esta maliguan me gusta más Esta maliguan hace más daño ¿Dónde estás? Aquí Y tanto que sí Y tanto que sí Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa ¿Veis cómo merece la pena a veces? Eh... Abrir los... Los cofres Esto es así raro y todo eso Y... a ver Bueno, vamos a ver Por aquí, como veis Salen Bastantes enemigos Vale, este quiere morir Ahí va Le viene esto tan rápido, chaval Eh... Vale, por aquí ¡Y! ¡Hijo de puta! ¿De dónde ha salido ese? Vale, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Que mate! ¡Que mate vivo! ¡Que mate al rector! ¡Que me duele tamales! Vale, aquí arriba Tenemos otro cofre de estos Así es que vamos a subir A ver que tenemos Aquí debéis No tenemos nada Bueno, vamos a seguir Por aquí Por aquí Por aquí Ya os digo Que las granadas estas Que te dan colección especial Yo para mí Ya habéis visto Que para mí son las mejores granadas del juego Vamos Pero con diferencia Porque lo bueno que tiene Es que conforme tú vas subiendo de nivel Las granaditas Pues... No dejéis que liberen a Roland Si lo perdemos Los que vamos sin recompensa Van haciendo más daño Bueno, había pensado cortar el vídeo antes Antes de llegar aquí Porque digo Llevo ya media horita Pero visto que llevo 32 minutitos solo Y la verdad es que como Roland Está aquí Pues digo Pues mira Rescatamos a Roland En el... En el... En la primera esta Y... Cuando ya Volvamos a manejar al personaje Busca cámaras Por fin te conozco en persona Ha sido tremendo Abrirse paso Entre todos esos ojos rojos Será solo un momento Bueno, ya está Ahora a ver si podemos salir de aquí Vamos Tienes que detener esta cosa No Suéltame Voltec Sin paga ya que el guapo los rescates Iniciando el combate ¡Soldado! ¡Por aquí! Bueno Pues tenemos que rescatar a Roland De la maquinita esta Así es que yo lo voy a dejar aquí ¿Vale? Y... En el siguiente vídeo Pues ya continuaremos ¿Vale? Así es que lo he dicho Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos Adiós